La estrella que nos pida en el cielo cabrones, va a subir a niveles, siempre de todo respeto. Es la vida que nos vemos miles de personas, pero solo a pocas maneras de existir. Se nos quedan en un gran vacío. La soledad se pierde en recordar aquellos tiempos, tiempos que quisimos que me hubieran, pero quedan sin recuerdos en la memoria. La soledad se pierde en la memoria, todo plenitaje que viví hora por hora. Feliz atorzado, subiendo hasta el diario, todos estos cuentos juntos. No te puedo ver, pues ayudaré en cómo encontrarte pronto, lo sabré. Pensaré en ti y tener que vivir, que me pregunto por qué no estás aquí. A mi nieta, galleta, chileona. ¡Ven, galleta, chileona! ¡Ven, galleta, chileona! ¡Estos cuentos de lo alto! ¡La murió de la paz por ustedes, por ustedes! ¡Ven, galleta, chileona! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!